Muy buenas gente, ¿qué pasa mi arma? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un episodio de Minecraft muy 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 especial, estamos en Minecraft 1.16.2 que me habíais pedido mucho, ¿por qué no juegan la 1.16? ¿Por qué no juegan la 1.16? Así que hoy estamos aquí con nuestros amiguitos, unos cuantos de la comunidad. ¿Qué pasa? ¡Hola! Y, 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 hola Loni. Y vamos a invocar al boss secreto, al boss secreto. ¿Cómo se invoca? Es muy fácil, necesitamos un, no, necesitamos un huevito de blaze, que esto lo hemos sacado del creativo, guiño, guiño, codo, codo, porque no me voy a poner a traerme un blaze desde el, desde el nether a la superficie, ni de broma, ni de broma. Así que lo que tenemos que hacer es, tiramos un huevito del bicho este, lo ponemos aquí y le tiramos rápidamente una... ¡No! ¡Pero por qué se va para arriba! ¡Ahí no! ¿Y ahora qué? Y ahora esperamos a que baje... ¡Baja, cajón! ¡Baja! Ahí está, ahí está, ahí está. Y le tiramos... ¡Y ahí sale el super infierno! El mob de la muerte, que es un boss... ¡Pero espería lo otro! ¿Qué? A mí me gustaba más el óptico también. ¡A mí me gustaba más el otro! Escúchame, escúchame, que la flecha no le hacen daño, Cornard. ¿Cómo que no le hacen daño la flecha? ¡Que no, que le rebotan con lo que pudo! ¿Tiene que ser melee? ¡No, Cornard! No es culpa mía, los de Moyan, los de Moyan que están muy locos. Vale, ahora sí se le puede pegar. ¡Cuidado, con lo que dispara! Literalmente ahora entiendo lo de que Cornard quiere ver el mundo arder. ¡Madre mía! Se le está bajando la vida. Es que... Es como Iron Man, que dispara bolas y misiles. Sí, sí, tira, dispara fuego, dispara. ¡Ah, mira al cielo, mira al cielo! ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, mira, mira, mira. Ostra, lo mejor tenía que haber cogido algo de comida. ¡Ah, el fallo ese! Vale, toma, 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 toma. Tiene muchas habilidades, vale. Gracias, gracias, gracias. Tiene un montón de habilidades. La tira fuegos artificiales, la bomba, la pelota esa. Después tiene el... Bueno, el fuego es que mira, mira, mira. No, pero si me has matado tú, maldita sea. Es que... Es que... Vale, me voy a hacer rápidamente... Vale, aquí estamos. ¡Uf, muere, desgraciado! Vale, vale, vale. Noni, noni, que le he robado toda la armadura. Vale, es que... Cuidado, cuidado. Vale, me lo pongo rápido. Oye, está muy chetado, ¿eh? Cuidado, 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 que la... Yo creo que va a haber que matarlo más o menos rápido. Tengo... Agua, agua. Toma, Connar, con Power, si tus pantalones están ahí en el suelo. No me gustan los pantalones. Los pantalones son para... ¡Vale, Casco! ¡Corre, no, Connar! A Connar le gusta llevar la pita al aire. ¡Uf! Ahora, si morís, no perdéis nada, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Dónde está? Que no lo veo. Hasta aquí, hasta aquí. Ahí. ¡Dios, qué bomba difícil! Escúchame, Connar, teníamos que haberlo traído a esta aldea. Estos pobres aldeanos están... Es verdad, tío, es verdad. O sea, ha sido un fallo bastante grande porque lo podía haber invocado en otro sitio, pero ya sabéis que... ¡Vale! ¡Se la ha caído el escudo! ¡Vale, vale, vale! ¡Se la ha caído el escudo a salir! ¡Se la ha caído el escudo a salir! ¿Y desde abajo se le puede pegar desde abajo? ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Ostras! Cada X tiempo que le pegas, se le parten los escudos. ¡Ah! Y mira, también, esa es la otra habilidad que tiene. ¡Ah! Esa es la otra habilidad. La habilidad del... ¿Cómo se llama el tío este tío? El evocador. Que tira los cepos esos del evocador. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Uf! Es que me está disparando otro... Otro mob. Se llama RC. Sí, sí. RC está con el... Con el fuego, amigo, a tope, ¿eh? Sí, sí. Me encanta. ¡Mentiroso! ¡Vale, vale, vale! ¡Espérate! ¡Que viene el otro solo por mí! ¡Uh! ¿Dónde está? Tito Pornas, me he dado cuenta de que tiene varias evoluciones, ¿eh? Sí, sí. Es un boss de fase. Vamos, es que esto parece el wow. Esto parece el wow. ¡Madre mía! Pero a ver quién lo mate, tío. ¡Qué santa locura! ¡Vamos a morir todo! ¡Hombre! A ver, es un... Es un... Es un boss... Se supone que es el último boss. Es el boss secreto de Minecraft. The last boss. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, bueno. También deje razón. Tiene que ser diferente. Allí, allí está. Está la aldea principal. La está revientándola toda. ¡Uh! Vale, ya lo veo. Ya lo veo. La está revientando. ¡Ah! La está revientando. Tío, pero si no me podría acercarnos para empujarme. No, no. Y quema un montón. ¡Uf! Menos más que tenemos con las manzanas de oro tenemos un poco de posibilidades porque si no esto sería imposible. No, es que somos cinco. ¿Tenéis manzanas? Sí, algunas hay. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Horró! ¡Hala! 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 ¿Ha cambiado de forma? ¿Dónde está ahora? No, no ha cambiado de forma. Ah. Tiene tercera fase. ¡Vale, vale, vale! ¡La capa secreta para el mob secreto! ¡Ostras! ¡Lo han cerrado, tío! ¿Qué narices? ¡Lo han cerrado! Creo que habría que sacarlo, si no, no vamos a poder matarlo. ¡Uh! ¡Que sí, que sí se puede! ¡Se está ahogando solo! ¡Se está ahogando solo! ¡Se está ahogando solo! ¡Soy un genio, chaval! ¡De nada! ¡Cuidado, que hay minions! ¡Pequeños! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡No tenemos, Pequeños! Chavales, si rompéis el bloque de abajo de tierra, le podéis pegar en los pies. Mira, Kornar, aquí abajo. ¡Ha salido, ha salido, ha salido! ¡No, se acabó! ¡Ha salido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, chavales! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Dios, santo! Nick, tranquilo. ¿Dónde está para darte manzana, bro? ¡Uh! ¡Ay, estoy aquí detrás de él! ¡Toma, manzana, Nick! ¡Uf! ¡Dios! ¡Ostras, qué esponía! ¡Has pauneo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que ha pauneo mil blaze! ¡Cuánto aquí! ¡Tío! ¡What the fuck! ¡Qué dices, tío! ¡Qué dices! ¡Bueno, yo me voy, chicos! ¡Buena suerte! ¡No, no, ni no! ¡No voy a mi ayuda! ¡No huya! ¡Tampoco te caís con miedad! ¡Tampoco te caís con miedad! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, estoy matando a los blaze! ¡Estoy matando a los blaze! ¡Rápido, rápido! ¡Y eso que vamos full le drita! ¡Está haciendo ataque de camuflación! ¿Dónde está? ¡Que no lo veo! ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado el cintico medenoni a ti ahora o qué? ¡Eeeh! Noni, te han dicho tonto por aquí. Espérate, cuando se matan los blaze, se le quita vida al... ¡Ah, sí, sí, sí! Creo que hay que matar a todos los blaze. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Connor, connor! ¡Voy, voy, voy! ¡Son como rocruces! ¡Ah, esto quita mucha vida! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquita! ¡Uh! ¡Lo tenemos, chicos! Y vuelva a morir. ¡Ah! ¡Hemos muerto todos! ¡No, no! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Hemos muerto todos! ¡Está allí, está allí! ¡Mira, mira, mira! ¡Está tocado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Uf! ¡Dios mío! Y esto era un pueblo bonito. Pero es que esto no se puede... Es que esto es mucho más destructivo que Mil Wither, tío. ¡Han vuelve corazones, Kornar, cada uno! ¡Uf! ¡Ha quedado todo esta rida! ¡Ya tengo de nuevo! ¡Cuidado, cuidado con eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras! ¡Murió! 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 pero que si está aquí ha muerto ha muerto muerto o no me deja con intriga pero mira como ha dejado la aldea tío ahora parece que ya tengo título córner chernobyl en minecraft si el día para vosotros lo que va a invocar un vos secreto en minecraft no venga gente que vamos a por el segundo asalto me desconecto si os ha gustado el vídeo espera 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 antes de nada vistacito rápido al poblado como ha quedado dios 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 es que es una locura al sombrero aldeano madre mía ese tío es rambo el aldeano sobre míralo míralo rambo con el sombrero de paja vale vale gente si os ha gustado mucho el vídeo por favor darle un like un like muy muy fuerte pasados por los canales de todos los compis que os lo dejaré en la descripción y ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos y dadle fuerte 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 a la campanita para ver todas las notificaciones que ha dicho tú la campanita a la campanita exactamente la campanita para todas las notificaciones y nos veremos en el próximo vídeo chao